Hola a todos bienvenidos a las noticias mierderas, en donde le informaremos de las cosas subnormales que pasan en el mundo loquendero, pero quiero que tomen todas estas noticias muy en serio, y no se rían, bien vamos con la primera noticia. A la mierda, joder que me están entregando información, aquí tenemos a Aquiles Castro con el hombre más perfecto del mundo, Aquiles me escuchas punto Aquiles, me escuchas, Aquiles me escuchas o no. Si carajo que te escucho mierda, y deja de repetir me escuchas, bien aquí estoy con el hombre más perfecto del mundo, primero le quiero preguntar como le hace para ser tan excitante. Bueno es cosa de hacer ejercicios todos los días y comer vegetales y cosas por el estilo. Como lo hace cuando anda por la calle y las mujeres le quieren agarrar la polla. Pues siempre ando con una pistola en los bolsillos. ¿Y acaso los familiares de esas personas que usted asesina no lo denuncian? Pues no, porque con mi sonrisa excitante se les olvida todo, incluso, cuando me miro al espejo me éxito yo mismo y comienzo a tener sexo conmigo mismo metiéndome la polla en el culo o chupándome la xdxd. Ah, hijo de puta. Joder es tarde, me tengo que ir antes de que las mujeres salgan y me vean. Está bien. Adiós. Bien esa ha sido la entrevista de hoy, adelante estudio mierdero. Joder pero que subnormal es ese tipo xdxd, bien pasando a otro tema esperen, joder me están enviando información de último minuto, vamos con Estebanquito que está en el lugar, Estebanquito me escuchas. Joder mierda que te escucho, y así es, estamos a punto de presenciar el como las fuerzas especiales del gobierno van a irrumpir en una casa donde se vende pornografía infantil, aquí estoy con el general, ¿me puede decir cómo será el procedimiento? Bueno pues, lo que estamos haciendo en este momento es colocar una bomba en la puerta de la casa para lograr entrar. Mierda y por qué carajo no abren la puerta como gente civilizada. Porque no se nos da la puta gana, pero como iba diciendo cuando entremos mataremos a todos los que están adentro de la casa y veremos un rato los vídeos por nos xdxd y luego las llevaremos al cuartel. Pero que mierda de policías son xd. Ya está casi lista la bomba. Ya está casi lista la bomba. Bien Blaster, como tú lo dices en estos últimos tiempos ha habido mucha congestión en los hospitales y centros de pago. Joder acabo de decir eso pedazo de mierda. Joder hijo de puta pero no te enojes, a ver le voy a pedir a mi camarógrafo si se puede dar una vuelta para que la gente en sus casas vean el caos que hay en este lugar. Le preguntaré a este sujeto cuánto rato lleva esperando, dígame hace cuánto que espera. Ah joder llevo más de uno año esperando a A A A A, joder ya no lo soporto más a A A A. Joder pero que idiota, aquí estoy con el jefe de todo esto, le quiero hacer unas preguntas, díganos a que se debe esta demora. Pues se debe a que a uno de nuestros trabajadores le estaba chupando la polla a una de nuestras secretarías, y pues el tipo era un negro y la secretaria murió asfixiada por la polla xdxdxd. Joder pero que muerte más subnormal. Lo sé, y además estoy tan estresado con tantas quejas, ya no lo soporto más a A A. Joder yo tampoco lo soporto, ni yo, ni yo. Bien estudio mierdero esta ha sido la noticia subnormal y mierdera del día xd, adelante estudio mierdero. XDxdxdvdv, pero que subnormal es que son xd, mientras que esperamos más noticias, les quiero decir que no haré mis vídeos de endorphin, ya que me dan mucha paja y además el garris mod es mucho mejor y más fácil xd, aunque igual dudaba de que mis vídeos de endorphin fueran a tener tanto éxito como mis loquindos. Bien nos están informando de un atropellio que ocurrió en la avenida polla, aquí les Castro está en el lugar, joder pero que rápido es este hijo de puta. Así es Blaster, estamos en presencia de un atropellio, como verán la víctima está muy mal, y toda ensangrentada, pero al menos está recibiendo primeros auxilios y ya han llamado una ambulancia y ya viene en camino, Mientras tanto le haré algunas preguntas al conductor del vehículo, señor díganos como fue todo. A joder es que estaba con una prostituta en el auto, y mientras estaba manejando ella me chupaba la polla, y no me di cuenta de que este tipo estaba cruzando la calle, va a a a a no quiero ir a la cárcel va a a a, además la prostituta de mierda se dio a la fuga, pero al menos no le alcancé a pagar, lo cual fueron unas chupadas gratis xdxdxd, xdd, bien allí viene la ambulancia el cual ayudará a este tipo a juzgarse de sus heridas, adelante estudio mierdero.